Hola que tal, soy Jesús Alejandro, soy un estudiante de la carrera electrónica en la Universidad de Sonora y este es mi proyecto con la tarjeta Pepper 8M Este es mi pop casero, mi primera versión lo que hice aquí fue, bueno lo que hace esto es que una tira de 8 LEDs va dando vueltas a cierta velocidad, con cierta frecuencia parpadeando de tal manera y a tal velocidad que pareciera formar una palabra según un haz de luz sincronizado y como le llaman un pop, Persistent Opio porque al girar más o menos entre 50 y 60 veces por segundo el cerebro humano piensa que la palabra está estática pero es una ilusión óptica entonces, siendo que solo tenemos una tira de 8 LEDs tenemos que formar cada sección de la letra para formar cada una de ellas y en total tener una palabra que tú quieras puede ser una palabra, en este caso yo la utilicé pensando en publicidad pensando en mensajes qué sé yo, ¿no? pero puede ser imágenes también si sabemos manipular lo que son los colores si queremos figuras o cosas tridimensionales pues ya sería un poco más avanzado pero por lo pronto empezaré con este que es mi primer pop bueno, para cada letra aquí podemos ver la dividí en 6 pedazos cada letra y ahí me las arreglé pues para darle figura, ¿no? para que pareciera la D la B, la A, la R la O y bueno, los correspondientes, ¿no? según la palabra que quiero formar de este lado son 8 cuadritos correspondientes a cada led donde el de la izquierda es el más significativo y el de la derecha es el menos significativo que en este caso sería este el menos significativo y este el más significativo para que tuviera una concordancia y se pudieran leer y de manera correcta así como lo monté entonces cada cuadrito enero representa un 1 cada cuadrito en blanco representa un 0 y pues ya teniendo, por ejemplo aquí serían todos iluminados serían 1, 1, 1, 1, 1, 1 sería el correspondiente en hexadecimal sería 0xff ya puesto en código C, ¿no? entonces de cada uno fui sacando el correspondiente hexadecimal para formar las palabras y ya después de esto lo pasé a lo que es el C al lenguaje C en el programa Empilab versión 1.8 que lo llamé propeller hackboard con los compañeros que me vendieron la tarjetita con el PIC con el PIC 18F45J50 entonces ya pasándolo a a lenguaje C lo maneje por arreglos me voy para arriba aquí está, ¿no? por ejemplo la letra H no sé si logra apreciar bien la letra H aquí es un size yo puse aquí size como número 7 para poder cambiarlos sin tener que sin tener que estar cambiando uno por uno eso fue un detallito que puse entonces son siete arreglos de la palabra al principio dije que eran seis y si siguen siendo seis pero al final agregué un cero para darle un espacio entre cada letra porque al principio salían todas pegadas y parecía no se cansaba a apreciar bien la palabra formada entonces este ya que digo con arreglos mando a llamar a cada una de las letras y cada uno de los de las líneas que conforman la palabra perdón la letra y ya mandas a llamar cada una de ellas pues como primero mando a llamar la H luego la O luego la T la B y así sucesivamente todas y luego formo aquí un espacio para que me muestre de un solo lado la palabra y no me la está mostrando en un círculo en medio círculo en media vuelta me muestre la palabra que quiero que sea estático y bueno pues ya ya aquí el formato físico ya del proyecto hecho, elaborado pues aquí podemos ver que monté en un tubo un motorcito común y corriente pero al no traer especificaciones pues ahí tuve que a prueba y error usar este poder encontrar el número a las velocidades las vueltas por minuto por segundo para poder este darle el tiempo necesario para que aparezca cada y la era del de letras que fue para que conforma la palabra entonces con un programa llamado Eagle con la versión estudiantil con la licencia de estudiante hice un circuito impreso ya aquí más o menos se puede ver por abajo y le sigue hasta arriba pero ya aquí ya no alcanza para ver monté la tarjeta 8 peper 8 hice aquí un regulador de voltaje a 5 volts para que poder alimentarlo con una batería de tal manera que me sea más fácil manipular este este pod y bueno pues vamos a ver ya el trabajo en acción aquí lo voy a conectar aquí lo estoy conectando de una fuente de 1.5 volts ay espera se me lo iba a prender bueno ahí va aquí en el video no se puede apreciar muy bien ya que tiene retraso pero si se fijan está dando vueltas hotboard 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 bueno eso sería todo de mi parte